¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Me permito darle la bienvenida al tercer día de actividades del sexto foro y expo de colaboración académica internacional de la Universidad de Guanajuato denominado Rethinking Universities Global Engagement, replantear el compromiso local de las universidades. Para iniciar las actividades del día de hoy me permito presentar. Mi nombre es Erick Manuel Sánchez Robles y colaboro en la Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica de la Universidad de Guanajuato y tengo el gusto y el honor de moderar la conferencia Educación para la Ciudadanía Mundial, clave para el liderazgo en el siglo XXI. La cual será presentada por la maestra Rosa Wolpert, oficial nacional de educación para la UNESCO en México y por la maestra Romina Kasman, especialista en educación de la Oficina Multipaís de la UNESCO en la ciudad de San José, Costa Rica. A nuestros amables asistentes a esta conferencia, les recordamos que pueden plantear sus comentarios y dudas en la sección de preguntas y respuestas en esta plataforma en WebEx y a través de Facebook en la sección de comentarios. Haremos una recolección de sus participaciones y las agruparemos para presentarlas al final de la conferencia. Antes de iniciar la misma, me permitiré leer la semblanza de nuestras distinguidas invitadas el día de hoy. Se encuentra con nosotros la maestra Rosa Wolpert Curi, quien es oficial nacional de educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en nuestro país, en México, desde 2015. Ella estudió pedagogía en la Universidad Panamericana y tiene una maestría en liderazgo educativo por la Universidad de San Diego. Trabajó por 10 años en temas de planeación y política educativa en la Secretaría de Educación Pública y posteriormente en Valora Consultoría participó en proyectos de evaluación de instituciones y programas educativos. También fue consultora de educación en UNICEF, México, liderando proyectos de desarrollo infantil temprano y calidad e inclusión educativa. En la UNESCO, es responsable del programa de educación en donde ha colaborado con diferentes niveles de gobierno e instituciones académicas para promover las metas de educación de las Naciones Unidas y las estrategias para su seguimiento, implementando programas sobre educación intercultural, el uso de dispositivos móviles para la alfabetización, el análisis de políticas educativas y modelos de convivencia escolar y ciudadanía mundial. Bienvenida, maestra Rosa. También se encuentra con nosotros la maestra Romina Giselle Kassman. Ella es licenciada en ciencia política por la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, Argentina, y tiene una maestría en educación internacional por la Universidad George Washington, en Estados Unidos, así como una maestría en economía para la educación y el emprendimiento por la Universidad de Delaware, Estados Unidos. Actualmente es especialista en educación de la oficina multipaís de la UNESCO en San José, Costa Rica, liderando los proyectos del sector en este país, en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras, Nicaragua y Panamá. Anteriormente trabajó siete años en el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo y de Desarrollo Social de la Organización de Estados Americanos, coordinando iniciativas en educación, en valores y prácticas democráticas, y de diálogo político entre ministerios de educación y otros actores clave. Tiene cerca de 15 años de experiencia en el diseño, la implementación y la evaluación de programas en educación cívica y ciudadana, y temas relacionados con los ámbitos de organismos internacionales y de sociedad civil. Así también en el desarrollo de procesos de formación en dichos temas para educadores, estudiantes y hacedores de política, y en la preparación de materiales educativos. Agradecemos a ambas su amable presencia y nos sentimos muy distinguidos de que hayan aceptado esta invitación. Me permito cederle la palabra a la maestra Rosa Wolper y nuevamente confirmar la bienvenida a la Universidad de Guanajuato. Bienvenida. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Mi colega Romina y yo nos hemos coordinado para esta charla con ustedes. La verdad, con muchísimo gusto nos sentimos honradas de que nos hayan invitado a participar. Y es un tema que nosotros trabajamos mucho, es un tema que promovemos mucho. Y ahorita voy a tratar de comentarles un poquito la parte más conceptual, teórica, de dónde viene todo este tema de educación para la ciudadanía mundial. Y, bueno, pues les voy a comentar, voy a tratar de compartir una presentación que tengo por aquí. Y después mi compañera Romina, que trabaja en la oficina de Costa Rica, hablará de algunos casos más concretos o más prácticos para que se pueda aterrizar un poco toda esta concepción teórica y conceptual. Nosotros hemos titulado en la conferencia del día de hoy Educación para la Ciudadanía Mundial, clave para el liderazgo en el siglo XXI. Y vamos a ver si logramos explicarles por qué para nosotros este es el corazón de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y del Objetivo 4 que tiene que ver con la educación. Espero que logremos transmitir estas ideas con claridad. Bueno, seguramente conocen la Agenda 2030, los 17 objetivos, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero quería un poco hablar de los antecedentes o de cómo surge esta Agenda. Como ustedes saben, estaban los Objetivos del Milenio, que empezaron del 2000 al 2015. Y en el 2015 se hizo todo un ejercicio de revisar, de entender qué había pasado con estos objetivos, cuáles se habían cumplido y cuáles no, por qué no se habían llegado a cumplir en algunos. Y se llegaron a varias conclusiones en el ámbito educativo. Se pensó que a lo mejor algunos objetivos eran muy ambiciosos, otros eran muy generales. Y pues los países hicieron enormes esfuerzos por llegar ahí. Fueron pocos los que lograron llegar en la región de América Latina, en los objetivos de educación, solamente Cuba había logrado todas las metas del milenio. Y entonces en el 2015 se trató de hacer algo distinto, por una parte acotar las metas un poquito más, pero también por otra parte ser igualmente ambiciosos, porque se entendía, y ahorita lo vamos a ver tantito más adelante, que es una prioridad tratar de alcanzar estos objetivos, porque es la forma de realmente garantizar los derechos humanos de las personas, es la forma de garantizar la sostenibilidad del planeta y de construir un mundo más equitativo, más justo y en paz, ¿no? Entonces al final esa gran meta pues no se va a soltar, pero se buscó esta nueva agenda con los objetivos de desarrollo sostenible, se incorporaron varios más, se buscó mucho el tema de alianzas, por ejemplo, para entender que no es una obligación únicamente de los gobiernos el garantizar el cumplimiento de estas metas o el ejercicio de los derechos, sino que todos estamos involucrados, y creo que ese es un salto importante para entender que es un compromiso de todos, y en la medida en que nosotros nos comprometamos con ello, es que vamos a realmente caminar en esa dirección, ¿no? Bueno, están los objetivos, son 17, pero están articulados en cinco prioridades, que les llaman las cinco P, y bueno, ¿por qué? Porque son las personas, ¿no? El planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. La última no tiene una P, pero bueno, así se les denominó, ¿no? Y tiene que ver con empezar con la persona, con los temas esenciales, las garantías de los derechos esenciales que tienen que ver con la salud, con la alimentación, con la pobreza, y desde luego aquí entra también el tema de la educación y entidad de género, ¿no? El planeta, bueno, pues ya lo comenté, ustedes no sé si han estado siguiendo, pero en estas fechas fue la conferencia general de la ONU y el discurso del secretario general fue bastante, pues fue rudo, pero me parece que tiene razón, o sea, fue muy crítico, fue muy alarmante incluso, pero es que es un poco como darnos cuenta que todo lo que estamos viviendo ahorita es para que nos abra los ojos y entendamos que lo que está pasando tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro cuidado del planeta y que somos nosotros los que tenemos en nuestro poder el revertir esto que estamos viendo, no nada más el tema sanitario de la pandemia, los temas de las emergencias, los huracanes, las situaciones que tienen que ver mucho con el cambio climático, todo lo social, lo que estamos viviendo en términos de violencia, de polarización, de desinformación, de estas cuestiones, tenemos que voltear a ver esto y poner atención en ello, ¿no? Obviamente después buscamos la prosperidad y la paz, ¿no? Para poder lograr lo que ya dije hace un poco, un mundo más justo, sostenible, en paz. Y las alianzas estaban destacadas en esta agenda por lo que ya dije, ¿no? Por entender que somos todos que formamos parte de esto, del problema y de la solución y que a todos nos toca contribuir para ello, ¿no? Este, bueno. Entonces, en este marco de la sostenibilidad es que encaja la ciudadanía mundial como un núcleo en nuestro enfoque educativo. ¿Por qué? Pues la educación tiene varias metas, el objetivo 4 de educación tiene varias metas relacionadas con, obviamente, lograr accesos universales en los niveles de educación básica, e incluso media superior, ampliar la superior, lograr que todos aprendan, no nada más que estén en la escuela, sino que desarrollen las habilidades y capacidades necesarias. Tiene que ver con la calidad de la educación, el énfasis en el desarrollo infantil temprano, educación superior, alfabetización de adultos, están todas estas metas. Y está la 4.7, que tiene que ver con la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible, que nosotros decimos que es el corazón de la agenda, porque nosotros pensamos que con este, que priorizando estas áreas educativas, podemos tener un impacto en todos los demás objetivos de la agenda y al ratito vamos a ver un poco cómo, cómo se relaciona esto. Un poco poniendo en el marco la agenda, las PES que ya habíamos mencionado hace un ratito, estamos viendo cómo la ciudadanía mundial tiene y la sostenibilidad tienen que ver con la parte ambiental, pero también con el desarrollo económico, porque esa prosperidad, esa posibilidad de tener un empleo digno, pues es también la que nos permite salir de pobreza y tener los elementos básicos para poder contribuir en las partes también, ya que tiene que ver con lo social, con la paz y sobre todo con la paz. Obviamente, yo sé que ustedes lo saben muy bien, pero nunca está de más recordar que la educación es un derecho humano fundamental y un bien común. Y con esta mirada de la educación les enseño cómo se relaciona con los demás objetivos, cómo por la vía de la educación podemos reducir las desigualdades, cómo una educación en el desarrollo sostenible nos lleva a tomar acción sobre el clima, sobre el cambio climático, cómo la educación nos debe de permitir llegar a tener mejores oportunidades de trabajo, con mejores condiciones, acabar con la pobreza. Obviamente, la salud también tiene un impacto importante, perdón, en la educación, en la salud. Por ejemplo, el estar informados de lo que está pasando ahorita, cómo nos cuidamos, cómo prevenimos enfermedades, el hambre, la igualdad de género, la paz y la justicia. Entonces, para la UNESCO, la educación es un derecho habilitante. ¿Qué quiere decir esto? Que al poder ejercer ese derecho, al tener la garantía del cumplimiento de ese derecho, podemos multiplicarlo y llegar a cumplir los otros derechos, como ya lo mencioné. Es un derecho prioritario y su cumplimiento tiene un enfoque universal de educación para todas las personas y durante toda la vida, ¿no? Esa es otra parte importante de esta agenda, que no nada más es la educación primaria o básica, sino durante toda la vida tenemos cosas que aprender, tenemos que seguir ejerciendo y ejercitando ese derecho, ¿no? Y nosotros pensamos que es el derecho que nos va a permitir transformar el mundo, ¿no? Es una condicionante para el desarrollo sostenible. Y bueno, la meta 4-7 que ya les mencioné hace un rato, dice que hay que asegurar hacia el 20-30 que todos los alumnos estudiantes adquieran conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible. Y aquí es donde entra y ya se especifica un poquito más que qué significa esto, bueno, educar para tener estilos de vida sostenibles, educar en derechos humanos, en igualdad de género, en promover una cultura de paz y de no violencia. Y aquí entra específicamente el tema de ciudadanía mundial, que ahorita vamos a desarrollar un poquito más, y la valoración de una diversidad cultural y cómo contribuimos a la cultura, cómo la cultura también contribuye al desarrollo sostenible. Y aquí es incluso voltear a ver a nuestras culturas, a su relación con la naturaleza, a cómo aportan a un cuidado del planeta y cómo somos nosotros que tenemos que aprender un poquito más de eso y tomarlo muy en cuenta, ¿no? La educación para la ciudadanía mundial es, para nosotros es una condición para lograr un desarrollo sostenible. Y cómo se educa para la ciudadanía mundial, pues nosotros, la UNESCO ha desarrollado varios documentos en torno a esto, en donde hablan de que hay que poner a los estudiantes en el centro a reflexionar sobre los desafíos mundiales. Y estos desafíos, pues tienen que ver con lo que es tu entorno inmediato y después globalmente. Porque muchas veces cuando hablamos de ciudadanía mundial, se puede llegar a pensar como, bueno, es el ciudadano mundial, es uno que está allá y que es el trotamundo. Pero no, todos, todos somos parte de esto y nuestra contribución en nuestro entorno inmediato, y a eso me refiero a nuestra familia, cómo nos comportamos en familia, después, cómo nos comportamos en nuestro entorno un poquito afuera de la familia, nuestros vecinos, nuestro barrio, cómo nos comportamos en la escuela, y cómo todo eso se va multiplicando y va a tener un efecto hasta llegar, obviamente, al planeta entero, ¿no? Cómo todos jugamos un rol en esta ciudadanía mundial. Eso es bien importante de entender. Y qué temas son los que se desarrollan dentro de un currículo que tome en cuenta este enfoque, pues son los temas de la interculturalidad, como ya dije, entender las otras culturas, no nada más es saber que existen, sino es entenderlas, aprender de ellas, y generar esta enseñanza y este aprendizaje de una cultura a otra realmente compartido, y no nada más como aceptando que ahí está y decir, ah, pues a mí sí me gusta, no. Yo la entiendo, yo la comprendo, y yo la estudio también, ¿no? La igualdad de género es esencial en la educación para la ciudadanía mundial. La verdad es que tenemos todavía temas importantes que resolver en el aspecto de género, en el país, en el mundo, y es una cuestión que tiene que estar específica en nuestro currículo de ciudadanía mundial. No nada más es necesario saber que tenemos algunas desigualdades, sino entenderlas, entender cómo podemos llegar a eliminarlas, cómo podemos generar esta igualdad. Los derechos humanos, es importante siempre recordar cuáles son, cómo se ejercen, y entender que no están condicionados a nada, sino que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, deben de tener la posibilidad de ejercer todos los derechos humanos que están en la convención. La cultura de paz, desde luego, para vivir en paz, la justicia y el Estado de Derecho son importantes líneas de trabajo que manejamos en UNESCO en este tema, porque quiere decir que entendemos las normas que las cumplimos y que sabemos que hay una consecuencia cuando uno no las cumple, que son normas consensuadas, ¿no? Entonces, simplemente es apropiarse de esas normas, cumplirlas y velar para que todos las cumplen, ¿no? Aquí también nosotros tenemos la línea de educación integral en la sexualidad, porque también es un problema, y sabemos que hay, tenemos, incluso en México todavía tenemos un tema que no hemos logrado resolver, por ejemplo, de embarazo adolescente, de salud materno-infantil, y ahí entra, se combina con el tema de género, pero realmente es una línea de trabajo importante en donde las personas, todas las personas tienen derecho a recibir esta educación, a entender qué significa y a ejercer su sexualidad con toda esta información y conocimiento, ¿no? La participación ciudadana es esencial porque es esa parte que digo yo, ¿no? O sea, no es algo que viene de afuera hacia adentro, que a mí me van a decir cómo comportarme, me van a decir qué hacer, sino que una vez que yo desarrollo todos estos conocimientos, estas capacidades, yo ya sé qué tengo que hacer y yo participo y yo me comprometo a estar activamente velando por estos temas, ¿no? Ese es como un cambio. Nosotros pensamos que son los jóvenes quienes más pueden propiciar estas acciones de participación. Hemos visto recientemente a jóvenes, muy jovencitos, haciendo ya posicionamientos muy claros, muy específicos, y a mí me parece que ese es un cambio, ese es algo nuevo que empieza, pero que puede gestar en algo muy bueno porque se están atreviendo a decir cosas que antes no eran tomados en cuenta. Por ejemplo, los estudiantes es como yo soy el maestro, tú eres el estudiante, yo te enseño y tú aprendes. No, los estudiantes, los jóvenes, los niños de todas las edades tienen mucho que enseñarnos y tenemos que darles la oportunidad de decirnos, de participar, de hablar, tenemos que escucharlos y tenemos que aprender de ellos. Esto es bien importante que después se va a trasladar en la participación ciudadana y social, ¿no? Y en la otra línea que se maneja aquí es la prevención del extremismo violento, pues seguimos viendo muchos casos de este extremismo que tiene que ver con racismo, que tiene que ver con algunas cuestiones religiosas. En nuestro país tenemos un enorme problema de violencia que tiene que ver con actividades ilícitas, o sea, son cuestiones que tenemos que atender y que tomar en cuenta para poder llegar a esa meta que queremos, ¿no? La educación para la ciudadanía mundial, como dije hace un rato, pone a las personas en el centro, contribuye a responder los desafíos del mundo en el que estas violaciones de derechos humanos, la desigualdad y la pobreza están amenazando nuestra paz y la sostenibilidad del planeta. Buscamos que las personas asuman este rol activo a nivel local y mundial, como ya dije, en la construcción de sociedades que sean más democráticas, pacíficas, tolerantes, inclusivas y seguras. Ese es como el gran sueño de la educación para la ciudadanía mundial y es ahorita, en un ratito, mi colega Romina nos va a poder dar algunas ideas mucho más concretas de cómo, cómo se aterriza esto, cómo se pone en práctica y desde luego también busca desarrollar valores, actitudes y comportamientos que puedan apoyar a que las personas ejerzan esta ciudadanía mundial de manera responsable, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de la educación para la ciudadanía mundial? Bueno, es el aspecto cognitivo, ¿no?, que tiene que ver con los conocimientos, con este enfoque teórico, con la comprensión, el desarrollo de un pensamiento crítico acerca de estas cuestiones, cómo nos afectan, cómo nosotros tenemos participación en ello. Después ir avanzando hacia lo regional, hacia lo nacional, hacia lo mundial, pero siempre partiendo desde lo local, desde las personas, ¿no? Cómo nos interrelacionamos, cómo eso afecta, cómo se relaciona a los demás, cómo estamos poniendo ejemplo de estas cuestiones, ¿no? Después tiene toda una dimensión socioemocional, desde luego, porque como personas tenemos que entender nuestras emociones, nuestros comportamientos, tenemos que ver cómo lo ejercemos y tenemos que compartir estos valores básicos, ¿no?, de responsabilidad, de empatía, de solidaridad, de respeto a nosotros, a los diferentes, y abrazar, como dije yo hace un ratito, abrazar esa diversidad realmente, que te permita comprender distintos puntos de vista, distintas formas de pensar, y que eso no sea un motivo de discriminación, de racismo, de violencia, ¿no? Y conductual es cómo interiorizamos todo esto, lo cognitivo, lo socioemocional, y cómo nos comportamos, cómo tenemos acciones responsables en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestro entorno, cómo si multiplicamos eso, podemos llegar a lo que yo ya dije hace un ratito, ¿no?, a un mundo más pacífico y sostenible. El enfoque de la UNESCO sobre la ciudadanía mundial que estamos nosotros conceptualizando es esta educación transformadora que pasa por todos estos aspectos que yo ya mencioné, que es holística, con esta parte cognitiva, socioemocional, conductual, que tiene toda esta base del estado de derecho, de la democracia, cómo somos ciudadanos comprometidos y responsables con nuestro entorno, y cómo lo contextualizamos en cómo es pertinente, qué relevancia cobra para nosotros, cómo está basado en todo el desarrollo histórico, pero de la humanidad y de las experiencias. Y desde luego sabemos que esta educación transformadora está basada en estos valores que ya comenté hace un rato, que tienen que ver con los derechos humanos, con la igualdad, con la equidad y con la diversidad. Este... ¿Cómo todo esto es la educación transformadora? Segundito, es que me está escribiendo, mi colega Rubina está intentando entrar y me dice que no puede. Justo yo estoy llegando a la parte que le corresponde ya a ella. Les estoy informando para ver si pueden ayudarla para entrar. Yo voy a dejar de compartir. Ah, está ahí, ya la veo. Hola, Robina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quieres compartir? Ya llegué a la parte que te tocaba a ti, a tus láminas. ¿Quieres compartirla para seguir? Romina, aparentemente tienes un problema con tu micrófono. No sé si esté desactivado o desconectado. No, no te alcanzamos a escuchar. No, no alcanzamos a escucharte. No sé si sea una cuestión de tus micrófonos o a lo mejor volver a conectarte. Ok. Gracias. no se escucha Romina a lo mejor se salió y va a volver a entrar sí creo que tiene un problema con el audio de su equipo de cómputo entonces aparentemente por las señales que hizo se salió y va a volver a entrar bueno una disculpa a todos pero bueno esperemos que no sea gracias está intentando entrar por el celular dice que no puede ok le estamos enviando nuevamente una invitación para que se pueda conectar creo que ella se está conectando por lo que estoy viendo ok vamos a ver a ver ahora listo perfecto a veces dependemos mucho de la tecnología pero bueno y de nuestras habilidades y de nuestras habilidades bienvenida Romina muchas gracias muchas gracias entonces voy a compartir la presentación les pido nuevamente aparentemente se volvió a perder el audio no 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 te escuchas entonces voy a cerrar mi video no sé si tenga que ver con eso a ver no no te escuchamos no sé si puedes subir el volumen de tu computadora no 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 te escuchamos no 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 te escuchamos A ver, Romina, está ahora abierto, pero no te seguimos escuchando. Gracias. 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 Buenas días, Romina, ¿nos escuchás? Gracias. Gracias. Buenos días, Romina, ¿nos escuchás? Gracias. 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 Hola. Nuevamente. Listo. Aquí estamos ya. Romina, ¿te escuchamos? Ahora sí. ¿Tú nos escuchas? Alcanzamos a escucharte un poco y después se perdió el audio nuevamente. Romina, lo que podemos hacer, no sé si nos podemos comunicar por el chat aquí mismo para darte algunas instrucciones. Gracias. 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 Hola. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Te escuchamos perfecto. Perfecto. No, cambié a mi celular. Lo siento mucho. No sé qué está pasando. Así suele pasar. Así suele pasar. No hay ningún problema. Lo importante es que ya pudimos resolverlo. Enormemente. Romina. No, no hay ningún problema. ¿Cómo gustas presentar? ¿Quieres, no sé si puedes tú compartir con el otro usuario y hablar con el actual? ¿O quieres que nosotros compartamos y nos envías tu presentación? Creo que Rosa la tiene, Rosa la tiene por ahí, pero si no, yo puedo, digo, continuar sin ningún tipo de problema. No necesito una presentación. Mejor. Ah, excelente. Así no nos complicamos. Excelente. Pues sería muy, muy interesante entonces poderte escuchar de esta manera. Adelante, por favor. Bienvenida a la Universidad de Guanajuato nuevamente. Estamos listos para escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Realmente vuelvo a pedirles enormes disculpas por estos inconvenientes tecnológicos que no nos abandonan a veces durante este momento. Pero espero que el espíritu que estableció mi colega Rosa con su presentación no se haya perdido en este tiempo. Entonces, bueno, yo sé que Rosa lo que trabajó fue desde dónde viene este concepto de educación para ciudadanía mundial y distintos temas de abordaje, distintas perspectivas de abordaje. Sé que ella terminó en el enfoque de la UNESCO sobre la educación para la ciudadanía mundial, que es un enfoque, les recuerdo, su última afirmina, que es un enfoque holístico, ¿no? Que combina lo cognitivo, lo socioemocional y lo conductual, contextualizado, basado en valores y de un ciudadano comprometido, transformativo, responsable. La idea es poner en el centro una educación transformadora, pero una educación que también sea inclusiva y con equidad, que no deje, como decimos, a nadie atrás y tampoco a nadie afuera. ¿Y por qué yo retomo desde aquí y lo remarco? Porque las universidades, ¿sí? O sea, siempre la visión o la visión tiene que ver con la formación del liderazgo. Las universidades no solo forman liderazgos para el futuro, ¿no? No es una expresión de deseo a futuro. Las universidades forman en el presente, forman esos líderes que van a empezar a transformar hoy. Y también lo vemos, digo, es muy importante, las principales transformaciones ocurridas políticas, económicas, sociales en el mundo, incluso medioambientales, en las últimas décadas han sido propiciadas, promovidas por las juventudes. Entonces, ¿qué importante es el rol que tiene la educación, y en este caso la educación superior, para poder formar e informar, dar conocimientos y herramientas a las juventudes con respecto a ese ejercicio, de ese liderazgo que, como ustedes vieron, las distintas habilidades, sea un liderazgo basado en el conocimiento, en el pensamiento crítico, un pensamiento además multivariable, ¿no? Que una los distintos escenarios, los distintos temas, ¿no? Lo económico, lo político, lo social, los niveles, lo local, lo nacional, lo global, lo regional, lo socioemocional, un liderazgo que tenga en cuenta la solidaridad, el bien común, los valores, ¿no? El reconocimiento, la apreciación, la diversidad, el respeto y la valoración por el otro, pero también la autoestima, la autoconfianza, y también lo conductual, la acción. El liderazgo tiene que ver con la acción, y tiene que ver con ese equilibrio, ¿no? De cómo tomamos las decisiones. Las universidades forman líderes que toman decisiones para transformar nuestro mundo, y entonces para nuestros países, nuestras comunidades. Y entonces es cierto, ¿sí? Que esa educación tiene que estar entonces, tener esa visión holística, y la educación para la ciudadanía mundial, la educación en ciudadanía, permite construir, ¿no? Y permite, facilita, de alguna manera, institucionalizar, transpirar, reflejar esa visión holística del liderazgo. Entonces, por eso nosotros, y también de la mano de la Agenda de Educación 2030, ¿no? Del ODS 4, que habla del aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que los temas que están incluidos, ¿no? Por ejemplo, como ya lo vieron con Rosa, la meta 4.7, no es, no se termina en la escuela primaria o en la secundaria. Sigue en la educación y formación técnico-profesional, sigue en la educación de adultos, sigue en la educación universitaria. Es sumamente importante porque nuestro ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Se ejerce todos los días, se construye todos los días en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito, digo, la pandemia lo mostró, la solidaridad, el bien común, nuestra resiliencia, cómo respondimos, cómo nos comportamos. Ponerse una máscara es una actitud de responsabilidad, es una actitud de ciudadanía. Cuidar al otro es una actitud de responsabilidad de ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadanía, no es solamente de derechos políticos y civiles, por supuesto, son supremamente importantes, ¿no? Pero la ciudadanía es la convivencia. La ciudadanía es sentirse parte de una humanidad común, ese sentimiento de pertenencia a la humanidad común. Entonces, el ejercicio de esa ciudadanía, de cultivar ese sentimiento de pertenencia a una humanidad común, tiene que estar a lo largo y ancho de la vida, y tiene que estar en todos nuestros ámbitos, la familia, nuestra casa, nuestra comunidad, en las escuelas, en la universidad, y en aquello que nos prepara la universidad para hacer, en aquello que nos prepara para transformar. Cualquier decisión que nosotros tomemos, yo soy politóloga, y a mí me formaron con la idea que cualquier decisión que yo tome, que cualquier profesión tome, afecta la vida de los otros. Y entonces, cuando tomamos esa, puede tener unas consecuencias enormes. Por eso la importancia de la relación entre objetivos, tener claros los objetivos, los medios y los fines. Seguramente ustedes esto lo abordarán en distintos espacios, Pero la educación ciudadana se trata de eso, se trata de tomar decisiones con conciencia, con conciencia de humanidad, con pensamiento crítico, con valores, con sentimientos, con principios, y conociendo las consecuencias de esas acciones. Entonces, hoy más que nunca, como lo habrá remarcado también mi colega Rosa, hoy más que nunca, la educación para ciudadanía mundial, junto con la educación para desarrollo sostenible, los temas de la meta 4.7 son cada vez más necesarios. Si queremos repensar nuestro mundo, si queremos repensar nuestros países y nuestras comunidades, es importante poner a la educación en el centro. Pero una educación en el centro para el desarrollo. Y las universidades cumplen un gran rol en preparar a las personas para el desarrollo, en pensar el desarrollo de los países, en diagnosticar sus problemas, proponer soluciones, y formar a las personas para comprometerse y acometerlos, tanto intelectualmente como personalmente. Yo creo, y por supuesto socialmente y colectivamente. Entonces hoy la universidad tiene un gran rol en lo que es la recuperación, y en ese trabajo la educación para ciudadanía mundial puede contribuir un montón. Entonces hay algunas estrategias para promover la educación para ciudadanía mundial en la educación superior, de las cuales podemos continuar conversando, y aquí les invito a todas y todos a investigar, o también podemos seguir trabajando con la Universidad de Guanajuato para poder dar charlas específicas sobre estos temas, como lo que es el aprendizaje y servicio solidario, los proyectos sociocomunitarios, estos proyectos vinculados a la comunidad, al territorio, que seguramente ustedes los conocen, seguramente ya los hacen, proyectos que tienen que ver con esa responsabilidad social, la transformación, y también son proyectos hacia adentro de la institución. Los debates, las técnicas, lo que son las distintas actividades técnicas de debate, los ejercicios de simulación, como por ejemplo los modelos de Naciones Unidas, que son los más conocidos, pero también hay ejercicios de simulación de gobiernos, de parlamentos, de consejos, entonces los ejercicios de simulación realmente son muy buenos. Las técnicas del diálogo sostenido y los círculos de aprendizaje son muy importantes para aprender a escucharse. Esto es esencial. Para una democracia deliberativa, lo primero que tenemos que hacer es escucharnos. Escucharnos, respetarnos, conocer al otro, valorarlo, sus prácticas, sus historias, sus culturas, la empatía, entender de dónde me habla, de dónde hablo yo, y dónde podemos fomentar esa cultura del encuentro, esa cultura de la construcción colectiva. Yo podría hablar muchas cosas teóricas de la educación para ciudadanía mundial, pero hay algo que, de nuevo, la pandemia nos ha demostrado, aspiración a la solidaridad, al bien común, y eso se forja en las relaciones sociales, en la cohesión social, en la reconstrucción de los tejidos sociales, en nuestros países que son tan desiguales, con desigualdades tan estructurales, con sociedades divididas. Entonces, para la universidad, cuando uno habla del liderazgo, de nuevo, remarco, por supuesto que uno tiene que tener las herramientas, los conocimientos que hacen a tu campo, que hacen a tu estudio, pero también pensar cómo se logran esas transformaciones, y sin cohesión y sin integración social, sin las relaciones sociales fortalecidas, esas transformaciones que queremos promover, realmente no se van a realizar y tampoco van a durar. ¿Por qué? Porque no estamos incluidos todos, porque no todos nos sentimos parte. Cuando uno habla de participación, habla de me siento parte de un todo, y ese parte de todo es algo común a lo cual yo pertenezco, pero si en ese ejercicio, en ese sentimiento de pertenencia, yo siento exclusión, si vivo la exclusión, por una cuestión de accesos, de disfrutes de derechos, por discriminación, distintos tipos de violencia. Entonces, no vamos a poder avanzar en esa transformación inclusiva, con equidad, con justicia social que aspiramos, que son las bases de las democracias. Para promover la educación para la ciudadanía mundial, en la educación superior, hay, no sé si decir algunos pasos, yo había puesto en la FIMIN unos pasos, y realmente no es paso uno, paso dos, paso tres, realmente es un todo. Primero, que este tema esté en los objetivos institucionales, en los proyectos educativos, en la misión y en la visión. Y además, concebir una misión y una visión donde el protagonismo, además del conocimiento, el conocimiento muchas veces se vuelve el objetivo en sí mismo, pero hoy las universidades, y ustedes lo saben, porque la Universidad de Guanajuato también es un ejemplo de eso, forman para el desarrollo integral de las personas, que eso significa de sus estudiantes, pero también de sus docentes, pero también de sus autoridades, de sus directivos, de su personal. Entonces, cuando uno habla de promover la transformación, la transformación empieza en las instituciones, empieza en la gobernanza, empieza en los mecanismos de participación, de rendición de cuentas, en los diálogos, en esta capacidad de poder sentarnos todos y escucharnos. También en la integración en los planes de estudio y en los planes de clase, y para eso hay que fortalecer la formación de los profesores, pero también tener una dirigencia, tener autoridades que faciliten y que permitan, ¿sí? Esos movimientos que significan las pedagogías más activas, ¿no? Y no esas, los lectures, ¿no? Esas conferencias que son verticales, subidas a una tarima. No. La educación ciudadana con protagonismo, centrada en el estudiante y en el profesor, implica movimiento, implica transformación, e implica también expectativas y voces que se van a ir, se van a escapar de la clase, se van a ir de la clase, se van a ir de la institución, y van a irse a la comunidad. Por eso es importante fortalecer la vinculación con el territorio, la transformación y el compromiso. Y asimismo, tener un territorio que también reciba esas voces, porque yo puedo fomentar un montón de cosas, desde la teoría, tener prácticas, pensar en proyectos educativos sociocomunitarios, pero necesito una comunidad, ¿no? Incluso desde las familias de los estudiantes, sociedad civil, sector privado, que estén preparados, instituciones de gobierno, que generen esos espacios para que esa vinculación con el territorio pueda conducir a ese repensar, al diálogo, al debate, al intercambio, y a la transformación, si es que es necesaria. Entonces hay un correlato entre lo que pasa en la universidad y lo que pasa afuera. ¿Para qué? Para que esas expectativas que nosotros decimos de ejercer el liderazgo realmente puedan suceder en la realidad. Y por supuesto, la universidad tiene un gran rol en producir conocimientos y en sistematizar los conocimientos que hoy ya hay, y en reconocer la participación y el liderazgo de las juventudes y los docentes y sistematizarlas y dialogarlas y ponerlas en contexto y promover el intercambio y promover también la participación y el liderazgo en redes, generar espacios, participar activamente en espacios, promover que sus estudiantes se relacionen con otros estudiantes de otras universidades en la misma localidad, en el país, en el mundo, lo mismo sus docentes y directivos. Entonces, bueno, un poco, esto era lo que quería mencionar, pero me quedo muy abierta por si hay preguntas, si hay dudas, y agradezco mucho este tiempo que nos dieron. Muchísimas gracias. Rubina, muchísimas gracias. Muy, muy interesante tanto tu intervención como la de la maestra Rosa. Nosotros desde la Oficina Internacional hemos promovido la internacionalización en todos los aspectos y especialmente en los últimos años la internacionalización en casa, la internacionalización del currículum, porque como ustedes lo mencionan en sus intervenciones, ser ciudadano mundial no implica viajar a otros países y convivir desde el extranjero, sino también un trabajo en casa. Entonces, en la universidad hemos desarrollado, por ejemplo, entre muchas otras cosas, una materia, una unidad de aprendizaje transversal a nivel medio superior que se llama Educación para la Paz y Ciudadanía Mundial. Y es eso, entre otras cosas, lo bueno que, dentro de lo mucho que ha dejado, mucho malo que ha dejado la pandemia, lo bueno que se puede rescatar es ese esfuerzo de repensar cómo las universidades podemos hacer promoción de la ciudadanía mundial en casa, desde el currículum, desde el campus, ¿existen algunos retos que ustedes han identificado en ese caminar de las universidades en la implementación de estas estrategias? Esa sería una de las preguntas iniciales. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Bien, no sé si usted me quiere hacer otra pregunta o si empezamos con esta. Tenemos algunas otras, pero podemos empezar con esta, si gusta. Tenemos algunas otras. Es decir, ¿cuáles han sido ya en la implementación los retos de las universidades hacia la construcción de la ciudadanía mundial, sobre todo a nivel local, a nivel internacionalización en casa, a nivel de internacionalización del currículum? Sí. A ver, yo creo que los retos tienen que ver con esos pasos que yo mencionaba, justamente en la no generación de ese ecosistema, y de colocar en la enseñanza o esa transversalización de la educación para ciudadanía mundial, quizás solo como un momento, quizás solo como parte de contenido o solo con una clase. Muchas veces yo he visto, digo, y me parece muy bueno porque todos son pasos que uno hace un diplomado, a veces son actividades de extensión y todo eso está muy bien, son pasos, pero lo importante es que esos pasos estén respaldados por un plan institucional. Yo, durante las estrategias que mencionaba, no, a ver, no es que omití el tema de la internacionalización, a mí me parece muy interesante lo que usted trae y me quedé pensando en eso cuando me hizo la pregunta, porque en realidad la internacionalización también forma parte, es hijo, ¿sí?, de ese proyecto institucional, de esa misión y de esa visión, pero la internacionalización también poco puede hacer si no hay programas, si no hay iniciativas que realmente hagan confluir, por ejemplo, la convivencia, ¿no?, en la construcción colectiva a los estudiantes con sus diversidades, ¿no? Entonces, muchas veces hay instituciones, ¿no?, que apoyan mucho su estrategia de educación para ciudadanía mundial en este tipo de intercambios, en la internacionalización, ¿no? O también, bueno, conectar un aula con otro aula, y está muy bien, son todos pasos, pero nosotros promovemos y llamamos a ir un poquito, a ir un poco más profundo que eso, que tiene que ver también con esa noción de ciudadanía mundial que comienza en casa, que comienza en el vínculo con el territorio, ¿no?, con esa noción de pertenencia a una humanidad común que empieza desde el aula, la familia, la comunidad, y desde ahí va también hacia una noción de mundo, ¿no? No es que las acciones son una exclusión de la otra, sino que son acciones muy complementarias, pero lo que yo quería remarcar, ¿no?, es esa necesidad de institucionalizar y a la vez de poder transversalizar, ¿sí?, esa misión y esa visión. Entonces, los desafíos muchas veces que han ocurrido, que yo he visto, ¿no?, y que también he estudiado y que yo misma como estudiante internacional en una universidad he vivido es justamente propiciar momentos de encuentro, propiciar la cultura del encuentro, propiciar momentos de intercambio, de conocimiento, más allá del momento que ocurre en un aula, de acciones colectivas, acciones colectivas hacia adentro de la institución para compartir culturas, saberes, historias, pero también hacia afuera, porque creo que eso también potencia ese diálogo intercultural y también ese diálogo de, como les decía, de saberes, de prácticas, de tradiciones. A mí personalmente me ha tocado desde la universidad hacer proyectos con otros colegas como estudiaba en otro país hacia el territorio y hay tantas diferentes concepciones incluso medulares, tan diferentemente medulares a la de uno que para mí fue súper interesante ese tipo de ejercicios. O sea, ahí hay ejercicios de encuentro que hacen las universidades hacia adentro, pero también esos ejercicios de encuentro tienen que ir hacia afuera para construir con una perspectiva intercultural, ¿no? De esa perspectiva plural, intercultural, esas acciones que transforman esas realidades, ¿no? O sea, yo creo que el valor de la internacionalización es imperdible, ¿no? Es valiosísima, pero no podría terminar en lo que es solamente tener un alumno, o sea, tener un compañero de otro país, ¿no? También tiene que ver con lo que se aprende, ¿no? Muchas veces con lo que, a ver, con los procesos de enseñanza y aprendizaje que también son divergentes y eso es un desafío también para los temas de internacionalización, también los recursos, ¿no? El poder dar una cierta sostenibilidad y aquí quiero remarcar, ¿no? Es decir, ¿cuántos pueden acceder a esos ejercicios de internacionalización, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy una persona que por mi parte si no hubiera estado trabajando en otro país seguramente no hubiera podido acceder a poder estudiar a una universidad afuera. Y entonces, si eso se toma como un valor la pregunta es cuáles son las políticas tanto de los países que quieren enviar a sus estudiantes como aquellos países receptores, ¿no? Y después creo que otro desafío que tiene que ver y algunos países de la región lo viven y es el tema que le dicen la fuga de cerebro, ¿no? Y ese es todo un debate que viene con la internacionalización de la educación, ¿no? Es decir, hay una inversión, hay una promoción de esa internacionalización, hay una promoción de que uno venga con otro, que uno adquiera cierto aprendizaje pero que uno también vuelva. Yo creo que ese es un debate que hay que continuar dándolo, tanto de los países que envían como también de los países receptores y de esa ayuda que se envía también, ¿no? Y también digo otra cosa con la internacionalización y hoy estos ejercicios de promoción de la ciudadanía mundial me parece que tienen que ver con cuánto están valorados por el mercado laboral, ¿no? Eso creo que también es algo que hay que continuar pensando. Gracias. Muchas gracias, Romina. Tenemos también una última pregunta previo a dar las palabras ya de cierre por parte de nuestro director. Karina Castillo, pregunta ¿cómo se están midiendo los avances de las acciones implementadas en temas de educación de la Agenda 2030? Si es posible acceder a esos indicadores de medición. Esa sería la pregunta. Por favor, ¿me la podría repetir? Gracias. Sí. Karina Castillo nos pregunta ¿cómo se está midiendo el avance de las acciones implementadas en los temas de educación para la Agenda 2030? Si es posible encontrar estos indicadores de medición en algún lugar. Sí. A ver, es una pregunta compleja porque tiene como varias respuestas. La primera es que puedes mirar en el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, el UIS, y ahí buscas UIS y ahí puedes buscar que está el seguimiento a las estadísticas o lo que son los indicadores, los indicadores que hay por cada una de las metas del Objetivo de Desarrollo 4. La UNESCO, como ustedes saben, es la agencia mandatada para dar seguimiento a la Agenda de Educación 2030 al cumplimiento del ODS 4. También, por supuesto, colaboramos con otras agencias de Naciones Unidas y nuestro Instituto de Estadísticas de la UNESCO es el que da el seguimiento a esos indicadores. La UNESCO también elabora todos los años un informe global de educación, es el informe de seguimiento a la educación mundial, el famoso GEM Report, que es el, si lo quieren googlear, es G de Gato E M, es el reporte GEM y ahí se va basando en distintos aspectos de la Agenda de Educación 2030, del ODS 4 y tira cifras, brinda cifras y prácticas sobre temas específicos. El último fue sobre inclusión, el próximo será sobre actores no estatales en la educación y, por ejemplo, a nivel de América Latina y Caribe se hizo por primera vez un informe GEM regional, como les decía, el informe GEM es un informe global, pero por primera vez el año pasado, en el 2020, salió en octubre una versión regional dedicada al tema de inclusión social. Entonces, les invito mucho a mirarlo, entonces, ahí había, a ver, hay una transversalización, ¿no? Como ustedes saben, el ODS 4 es educación de calidad, inclusive con equidad. Entonces, se miró una transversalización de qué significaba la inclusión en las distintas metas. Y, por supuesto, se tomaron estudios de casos, se relevaron resultados a partir de ciertos indicadores de países. Los países también hacen informes voluntarios, ¿no? Que presentan a las Naciones Unidas sobre cómo van avanzando en los distintos ODS. Entonces, ustedes pueden buscar si su país realizó o no el informe voluntario y ahí se da cuenta de un avance. La UNESCO también tiene, y les invito a mirar y estar atentos porque pronto va a salir el estudio regional comparativo y explicativo que se llama ERCE. Y este es un estudio que se hace para mirar los aprendizajes de los estudiantes en tercer y sexto grado de primaria en las áreas de lectura y escritura, matemática, ciencias naturales y también educación para ciudadanía mundial y habilidades socioemocionales. Hablé de educación para ciudadanía mundial y desarrollo sostenible porque ya se está empezando a trabajar para el próximo ERCE en esos temas, dado que tanto la educación para ciudadanía mundial como desarrollo sostenible cada vez están más presentes en los currículos escolares desde temprana temprana edad. Entonces estos resultados que son muy esperados en la región porque el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación que está en la oficina regional de la UNESCO en Santiago que hace este estudio lo hace con los países lo hace con los ministerios de educación entonces los instrumentos de evaluación los análisis las lecturas todo se hace con los ministerios de educación entonces un informe muy esperado pronto pronto va a estar y eso es una manera de mirar el 4.1 es decir si están aprendiendo o no están aprendiendo y qué es lo que están aprendiendo nuestros estudiantes de educación primaria pero ciertamente los temas de monitoreo de evaluación siguen siendo o sea digo de evaluación de aprendizaje pero los temas de monitoreo del cumplimiento de la agenda son temas en los cuales hay que seguir trabajando seguramente en el próximo tiempo la UNESCO espero que en el próximo año también va a presentar un informe de monitoreo a partir de los datos del UIS para América Latina y Caribe esto se espera en el próximo año así que nada estén atentos miren nuestras redes sociales pero digo con la pandemia también se han acelerado estas mediciones los informes entonces bueno nosotros constantemente lo hacemos también otras agencias de Naciones Unidas que les invito a consultar sobre el tema de educación por ejemplo UNICEF también traza traza datos hay encuestas la CEPAL la CEPAL también hace mediciones sobre cómo avanzan los ODS así que eso la medición el monitoreo es muy importante sobre todo ahora que sabemos que a partir de la pandemia hay una exacerbación de las desigualdades y el impacto en la educación seguramente ha sido y va a ser muy profundo así que gracias muchas gracias muchas gracias Romina tenemos una pregunta más si no tiene inconveniente por el tiempo es de Andri Carvalho y es una pregunta muy específica que tiene que ver pues precisamente con los ámbitos de aprendizaje de la educación para la ciudadanía mundial su pregunta es quisiera saber qué habilidades tanto cognitivas y socioemocionales considera fundamentales para el desarrollo de una ciudadanía mundial sabemos que existen tres ámbitos del aprendizaje y Andri se concentra en el cognitivo y el socioemocional sabiendo que el conductual es más una cuestión de acción adelante Romina bueno ahí a ver en cuanto a lo que son las habilidades socioemocionales empezar por lo que es la autoestima la autoconfianza el cuidado de uno mismo el amor por uno mismo y a partir de ahí es el amor por el otro el cuidado del otro los sentimientos de amistad es decir a ver la empatía la solidaridad estas cuestiones digamos las habilidades socioemocionales muchas veces se tomaban como algo que no se tenía que enseñar o que vienen de suyo pero realmente la enseñanza de las habilidades socioemocionales son la base del ser son la base del convivir con el otro son la base de relacionarme con el otro entonces y es sobre esa base que uno ejerce la ciudadanía como les decía muchas veces uno habla de la ciudadanía y piensa en la parte civil en la parte cívica en la parte política yo empecé así también yo llevo 20 años trabajando en el tema y lo que uno se da cuenta con la práctica y por supuesto digo en la evolución del campo del conocimiento es que la construcción de las relaciones sociales ese sentirme parte de algo y ese sentimiento por crítico porque es un pensamiento crítico que está basado en los derechos es un pensamiento crítico como yo le diría a través de qué lentes miro la realidad esta es la pregunta y esos lentes a través de las cuales miro la realidad tiene que ver con los principios de los derechos humanos la equidad la democracia la justicia social la igualdad de los géneros la diversidad y en esos lentes la universidad tiene que ser muy protagonista de ponerlos en la mesa y en el diálogo cuando uno dice voy a formar liderazgos es qué tipo de liderazgos estoy formando y esos liderazgos tienen que tener a las habilidades socioemocionales no como una dimensión aparte y un costado no es lo que aprendo o lo aprendo por casualidad o son los valores de casa claro los valores la familia de casa la comunidad son muy importantes pero la universidad en la escuela también la educación tiene que poner esos valores en juego para guiar y orientar el pensamiento el pensamiento crítico para entender lo que pasa en una palabra para indignarse frente a lo que pasa si yo podría hablar de pedagogía como de la indignación de indignarme de saber que algo está mal y entonces motivarme y abogar por cambiarlo entonces el pensamiento crítico no es solo para comprender sino también para accionar para tomar las decisiones y que sean unas decisiones que yo sepa las consecuencias pero que también estén guiadas por valores y por principios ¿no? entonces por eso para nosotros es tan importante esa visión holística donde las tres dimensiones estén cualigadas ¿no? y cuando vos decía ser bueno y lo que es la dimensión conductual que es de la acción es la acción es la planificación y la toma de decisión y déjenme comentarles algo resaltar algo y es que muchos jóvenes muchos niños niñas adolescentes muchos adultos en situaciones contextuales de vulnerabilidad de violencia distintas formas de violencia sienten que no toman decisiones sienten que no pueden planificar su vida cinco minutos y eso ¿no? cuando o sea y esto yo he tenido muchas muchas experiencias ¿no? de trabajo de ciudadanía sobre todo con juventudes ¿no? donde a la vuelta salen de la escuela y no saben lo que les va a pasar ¿no? por la violencia la inseguridad adentro de la escuela tampoco entonces cuando uno les dice imaginemos un proyecto comunitario un proyecto para vincular con la comunidad un proyecto solidario imaginemos que vamos a transformar el mundo cuando su realidad no puede planificar a los cinco minutos esa planificación esa imaginar qué va a pasar trazar escenarios que es lo que hace un líder en la universidad te enseña eso trazar escenarios calcular objetivos medios fines para muchos chicos eso no no sucede entonces la pregunta es ¿cómo hacemos para empoderarles para que sepan que pueden planificar y tomar decisiones aún en esos contextos de crisis y desde desde los más pequeños y también para sus familias y entonces que sientan que tienen el poder de su destino en sus manos excelente Romina muchísimas gracias por atender las preguntas de nuestro público de nuestros estudiantes y profesores presentes gracias a continuación voy a ceder la palabra al doctor Elías Ledes Morosco nuestro director de relaciones internacionales y colaboración académica para el cierre de nuestra sesión muchas gracias muchas gracias muy interesantes reflexiones Romina en la universidad de Guanajuato estamos comprometidos caminando hacia esa educación por la ciudadanía mundial le vamos a tomar la palabra al ofrecimiento de seguir colaborando en la universidad de Guanajuato y mencionar que el tema del foro es el compromiso de las instituciones en lo local partiendo de lo local hacia lo global muy de acuerdo a sus reflexiones le voy a pedir aquí al equipo que comparta las constancias que vamos a hacer llegar en físico en cuanto sea posible sí muchas gracias sí lo voy a lo voy a hacer sí lo hará Rosa o yo apenas terminemos ok con mucho gusto el compromiso nosotros también tomamos el compromiso con mucho interés de poder continuar trabajando con ustedes y bueno mirar todas esas estrategias que habíamos mencionado y por supuesto mirar otras que sean contextualizadas que ustedes crean que son pertinentes a su realidad y los objetivos de la institución muchas gracias Romina como le decía vamos a hacer llegar este reconocimiento tanto a usted como a su compañera Rosa y si me permite voy a hacer un breve resumen ya que esta es nuestra última conferencia magistral de esta sexta edición del foro y expo de colaboración académica internacional aunque todavía tenemos actividades por la tarde pendientes un corte perdón un corte muy rápido es la segunda edición de manera virtual de este foro las cuatro anteriores se dieron de manera presencial hemos tenido la participación de 20 países a través de 22 instituciones de educación superior 9 agencias de colaboración y organismos y dentro de estas actividades hemos tenido cuatro conferencias magistrales un panel todavía está pendiente otro panel 25 pláticas de instituciones socias y agencias de colaboración y organismos y a las 10.30 del día de hoy hemos tenido 2.052 asistentes en tiempo real más las vistas que se tengan del evento una vez que se compartan los videos de estas presentaciones agradezco de nuevo su participación un gusto esperamos saludarnos pronto reciba un abrazo de la universidad de guanajuato muy buenos días muchas gracias a todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.